vamos por la quinta tienda ahora nos toca una tvs vamos a preguntar la deluxe o la gran max a gnb a ver cuánto nos cuesta quizás esté más barato en esta tienda ella comenté sobre los créditos lo que está en infocorn si es tu primera vez de crédito o crédito directo en los vídeos anteriores explique eso vamos por la quinta tienda no a ver cuánto nos sorprende con el precio quizás no dice un poco más barato que los demás tiendas y mencionarles que ya que todas las mototaxis así sea tvs pio y vallax vienen con algunos defectos a entonces que no te sorprendan y tenerle paciencia de compras una moto también te puede decir que te van a entregar esta semana pero se tomará de repente 23 hasta cuatro semanas sólo tener paciencia no muchachos ese de ahí es deluxe pero el motor de 200 que fibra esa es de fibratec fibratec El color puede ser apellido también, ¿no? Y en GnB, con la fibra básica, ¿no? GnB, una fibra... 18.300 18.300, en esa fibra de ahí Y en la normal, como la de allá, pero no trabajo ya, 18.000 18.000, ¿en GnB? Ajá Y esta deportiva, ¿este es Fibesa? Ah, es... Fibratec, ¿no? Está bonita ¿Esto es el nuevo modelo que ha salido recién, creo? No, este es el antiguo Y el nuevo es el de allá Solamente que el de allá está con micas Pero en este modelo puede venir igual Vidrios o full En este modelo también tiene micas, vidrios y full Cualquier modelo que usted quiera Viene micas, vidrios y full Claro ¿Y este cuánto está costando? A 100.000 ¿Tiene un motor de duramás? En GnB A ver... ¿Tiene el techo alto, creo, no? ¿O me parece? Sí, vuelta ya ¿Se puede subir? Sí, claro 19.300 19.300 No, 4 dedos no sobra, no, 4 dedos, sí ¿Alguna promoción en las motos o llantas? Por la compra de una mototaxi que regalan su tele Está bonita, no, Dios, cuidado Este modelo de fibra, Fibratec, está bonito Tiene luces y faros adicionales Cámara de retroceso Lunas de vidrio Lunas pivotantes para el pasajero Está elegante la motita Duramax Pero esta mototaxi es que le pega Con una GnB Sería elegante Trae lunas pivotantes para el conductor Techo panorámico El famoso sunroof Autoradio de 7 pulgadas Está bien equipado esta mototaxi Y todo el interior es contraplacado liso De color negro Elegante Una guía Gracias Bueno muchachos Ya escucharon los precios Deluxe plus En fibra Fibratec Con lunas acrílicas 17.500 Y la Duramax Si nos dijo 18.300 Se ve barato La Duramax GnB 18.300 Bueno muchachos Esta es la quinta tienda Ahora sí Procedemos a retirarnos No te olvides de seguirme En Youtube Facebook Tiktok Estoy como Master Ahora sí Nos vemos En el próximo video Espero que aquí nos vamos A Villamaría del Triunfo A preguntar precios Eso sería Todos amigos Espero que les haya gustado Este video No olviden Dejar su me gusta Y por supuesto Suscribirse Y nos vemos En un próximo video Hasta pronto